El Día Mundial de la Prevención del Suicidio y en circunstancias en las que nos encontramos de pandemia, en donde mucha gente se angustia por no saber qué es lo que va a pasar, pues esto es una preocupación que crece. Hay muchas familias que se preocupan por sus hijos, por sus adultos mayores y es por eso que estamos con el doctor Humberto Castillo, director del Instituto de Salud Mental del Ministerio de Salud, para hablar de este tema que es tan, tan preocupante y que parece que es cada vez más recurrente. Doctor, muy buenos días. Cuando hablamos de depresión en pandemia, ¿de qué estamos hablando específicamente? Bien, muy buenos días. Esto nos referimos generalmente a dos condiciones. Una, en que las personas pueden estar experimentando tristeza, desgano, pérdida de interés, pero que responden a las circunstancias que están viviendo, digamos, a perder el trabajo, a no encontrar una actividad donde se sientan cómodos, a veces la pérdida de algún familiar, un ser querido, todo eso lleva a que el ser humano experimente esta tristeza, este desgano, pero progresivamente se va adaptando, va encontrando la salida, va encontrando el consuelo y se va recuperando. Entonces, esta es como una tristeza adaptativa, funcional, pero también en otras personas, claro, y nos ayuda a adaptarnos a la situación, es adaptativa, pero hay otra forma que ya es desadaptativa, y esta generalmente se debe a que hay una condición previa, hay una condición generalmente de estrés en la infancia, de algún trauma importante también en la infancia, y la persona está como predispuesta a romper, a quebrar en esta circunstancia, es como que está más vulnerable. Y entonces, en estos casos, sí, el problema depresivo como que avanza, y la persona no puede salir de la tristeza, no puede salir del desgano, pasa una, dos semanas, tres semanas, y persiste con esa dificultad de animarse, con esa dificultad de volver a conectar con las otras personas, y empieza a experimentar sentimientos de culpa, sentimientos de que no vale, no sirve para nada, de que ya se perdió todo, la desesperanza es la que invade su mente, y entonces ahí estamos en una situación ya propiamente depresiva. Y esta depresión, que ya es una depresión clínica, sí requiere un abordaje, una ayuda, un tratamiento, no que se puede hacer por los profesionales de salud en general, no, ahora tenemos también los centros de salud mental comunitarios en todo el país, no, y lo que se requiere, principalmente, el tratamiento farmacológico en algunos, en otros, algunas acciones terapéuticas, pero también acciones de apoyo, de respaldo en su propia comunidad, y también seguir algunas pautas, como es mantenerse activo, aun cuando no tenga ganas, de seleccionar un grupo de actividades, en las cuales ir realizando, mantenerse conectado con las otras personas, siempre conversando con los otros, y para las personas del entorno, es tratar de darse cuenta que una persona está viviendo eso, y no dejarlo solo, y aproximando el acompañamiento, digamos. En ese punto, doctor, si nos permite, nos podemos detener, porque, ¿cómo es que los miembros de la familia identificamos que tenemos a una persona en casa en depresión? Dentro de estos matices que usted ha descrito, ¿no? ¿Cómo identificamos, o cómo nosotros mismos racionalizamos que estamos en depresión? Sí, una regla que nos ayuda, es la proporcionalidad con la causa, digamos, de hecho, si por ejemplo, falleció un familiar cercano, evidentemente, nos vamos a poner tristes, evidentemente, vamos a tener cierto sentimiento de culpa, de por qué no hicimos esto, por qué no hicimos lo otro, pero eso va pasando, entonces, uno es la proporcionalidad, cuando uno ve que la causa explica bien el sentimiento, la magnitud de la emoción, puede ser que sea más adaptativa, pero si de repente la causa es como muy pequeña, y la emoción depresiva es como muy grande, muy sostenida, persistente, ahí es donde tenemos que sospechar. Ahora, una regla que nos ayuda es si una persona va 15 días con un ánimo depresivo, o con una dificultad fuerte de salir de este estado de tristeza o de desgano, ya debemos sospechar fuertemente de una depresión. Ahora, doctor, usted ha señalado que hay diferentes formas de abordar esta situación, y entendemos que dentro de la psicología, la psiquiatría, hay diferentes puntos de vista respecto a esto, pero ¿en qué momento o cómo sabemos que una persona necesita terapia y cuándo medicación? Ya, generalmente, cuando ya diagnosticamos la depresión, es decir, cuando ya nos damos cuenta que la persona no puede salir por sí sola de este estado, entonces el tratamiento suele ser concurrente, el farmacológico con el terapéutico y el comunitario, ¿no? En lo farmacológico usamos un grupo de medicamentos que le llamamos en general antidepresivos, que son como reguladores de las conectividades en el sistema nervioso, en el cerebro, que mejora una mejor conectividad y la persona puede recuperar su desempeño. Y en lo terapéutico son un conjunto de tareas, de actividades que las personas deben desarrollar para restablecer y corregir ideas que a veces están como latentes. Aunque no tenga ganas, doctor. Sí, aparecen, las personas tienen como ideas que vienen, ideas como mensajes que dicen no vas a poder, todo va a fallar, se acabó todo, son ideas de baja intensidad, pero que bombardean la mente. Y entonces estas hay que confrontarlo y ahí nos ayudan algunas estrategias terapéuticas. Y lo más importante es el tema del mantenerse activo y conectado con las otras personas. Eso es lo que finalmente va a ir cambiando esta situación. Doctor, hay una situación muy particular que están viviendo los jóvenes, los adolescentes menores de 14, porque ellos sí siguen confinados en casa, apenas pueden salir media hora. ¿Cómo podemos identificar que están cayendo en una depresión? Hay niños, por ejemplo, que ya no quieren hacer las clases, no quieren hacer las tareas. Los padres pueden pensar, ay, mi hijo es un flojo o un irresponsable, pero ¿puede ser eso un síntoma de depresión? Sí, ahí recordemos que para hablar de depresión generalmente ya hay una condición predisponente, no hay una condición temprana que hace que el niño esté frágil y vulnerable, y una situación como esta lo quiebra, lo desorganiza. Pero en general lo que están viviendo los niños que de repente han tenido una historia de salud mental más o menos adecuada y que son ciertamente resilientes, entonces se adaptan. Y claro, a veces el desgano, el no tener ganas de hacer actividades escolares, también tiene que ver porque las actividades escolares a veces no han logrado todavía activar la motivación, de los estudiantes, y hay clases que sí, ciertamente son aburridas, y que los chicos ya la soportan, pero no podemos pretender que se entusiasmen ahí. Entonces también hay un tema del entorno, no solamente podemos atribuir todos los problemas al niño o al adolescente, sino al entorno, a los adultos que a veces no le proveemos los estímulos suficientes. Es importante hacer la diferencia porque a veces terminamos culpando a los afectados, a los niños, a los adolescentes, de los problemas que están en otros ámbitos como la familia o el colegio. Bueno, de hecho esta no es una situación normal para los menores de 14 años, ellos continúan encerrados, no siempre en todas las casas está mamá y papá que los puedan sacar a este paseo de media hora, y con los domingos en encierro pues también se hace más complicado, hay niños que la están pasando muy, muy mal. Doctor Castillo, le agradecemos mucho por estos tips, probablemente le hayan dado tranquilidad a muchas personas, pero también le haya dado alerta a otras, así que siempre hay que estar vigilantes de los miembros de la familia. Muchas gracias doctor por estos minutos. Muchas gracias también. A ustedes, Mabel y Pamela, muchas gracias. Gracias. Nos toca continuar con más información, nos vamos.